Hola, soy el Rey de los Pueblos, Farid Ortiz, y hoy, en un día en el campo, con el Rey de los Pueblos, tenemos la sesión de pesca. Procedemos a ella. Bueno, mi gente, y en un día en el campo, con el Rey de los Pueblos, ya vamos a entrar en materia, miren. Aquí estoy con mis colaboradores, muchachos. Estos son parte de mis colaboradores, que me ayudan a recolectar los peces en este lago, que lleva por nombre El Jordán. ¿Por qué El Jordán? Porque la hacienda llama paraíso. Y hice este lago con ese fin, que bauticen los cristianos en esta finca. Miran, oye, ese corronchazo que hace con esas gafas puestas, si va a pescar. Y precisamente, porque soy un corroncho que me las pongo. Y a pescar se dijo. Ya está de la cuarta, miren. ¿Qué quiere decir la cuarta? Que está comercial, que está platero. Voy a quitarme las gafas, para que no digan que soy corroncho del todo. Ya saben, mi gente, este bocachico está prácticamente platero. Es el nombre comercial, amendible. Pues los procedimientos de él ahora, en estos momentos, es viscerarlo. La galla no se le quita. Que este aquí, se da cuenta el proveedor, si el pez está en buen estado. Y si es de mala o buena calidad. Mira, hay más grandes que él. Soltémoslos, que me traten de vida. Es una cachama, ni muy grande, ni muy pequeña. Mínimo, están como, ponlo de cuatro libras. Aquí estamos agarrando de toda clase de bocachicos. Epa, epa. Aquí tengo un bagre. Y aquí hay algo grande, miren. Aquí se corre para aquí. Aquí traigo este ejemplar. Miren. Esto es lo que quería mostrarle yo. Este es el famoso mucholo. Pero es muy rico porque es un pescado depredador. Y todo lo que es depredador es afrodisiaco.